¿Qué pasa por tu mente ahora? Encontramos unos cuantos problemitas que resolvimos y ya ustedes vieron en la última 6 y 1 y con un nuevo chofer, un muchacho completamente joven pero muy bueno, muy buena en la máquina. ¿Crees que el psiquitraki? Oye, se llama el psiquitraki, si esto no hace hoy, esto explota hoy, ¿qué tú crees? De alguna manera, pero sí estamos preparados, estamos preparados para que el automóvil se para al lado de nosotros. ¿Con quién te toca correr esta vez? Esta vez corremos con el humilde, que pues sí vamos a ver. ¡Ay mamá! Un carro muy buenísimo, o sea que corrió un 2-6-0, un 3-4, pero ahí estamos, ¿sabes? Somos el mismo team y venimos a correr, con cualquiera que se para al lado de nosotros, no nos preocupa quién sea. Ok, bueno, ya lo escucharon, el humilde y el Jerry dentro de un ratito, nos vemos en la pista. El hoy día, el hoy día, el hoy día, el hoy día. Redondo es de 2.00 para el juego vivo 2.67